ustedes no tienen idea o sea no tienen idea con el monumento de mujeres que yo me encuentro en este momento usted está listo que pase la desgraciada me muero por te juro me moría por darte un abrazo de verdad sí porque tú eres dominicana señores estamos más pegados con chicles dominicanos es que amo tanto te lo juro tu país porque porque mira se te quedó un pétalo se están cayendo de los pétalos es que la gente es auténtica es neta te diviertes hoy espero después de esa cirugía que quedó muy bien no me falta una segunda qué vas a hacer bueno una pequeña calada más pero de cuerpo estoy bien no tiene un cuerpazo esta mujer la verdad es que tú haces para mantenerte ejercicio hermana vieja hijo y descuajeringar yo no voy a hacer toda mi vida ejercicio 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 y colágeno y colágeno pero de dónde tú sabes dominicano el colágeno obvio pero para tu momento tu me estás diciendo que el colágeno tuyo dominicano por eso que tú no quieres tanto a nosotros también oye dime de ella y ahí dime de ella y ahí ay la amo la más mira que es una loca total es una niña que ha pasado por mucho ha pasado por cosas terribles y ha seguido y ha luchado y la que no me cae mucho de juanda aunque era fanática de mi programa la mamá por qué yo sé que era fanática de mi programa perdón guanda pero pero ay no sé me parece que no fue tan bueno también era muy chica para ser mamá y eso de que ahora es la más viral y la real viral bailando así tú no te atrevería yo sí me atrevo obvio me atrevo de broma ah pero no como una carrera formal no 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 a ver yo no soy una vieja ridícula o sea puedo hacer locura sí puedo salir en tetas en algún momento sí tú hay un desnudo si playboy te contacta en este momento de tu vida contacto a mi hija o sea que ya no sí yo lo sé mi hija es suficiente con ella es tú no te atrevería ya sea una película ya no una novela una serie una serie sí una novela también bueno varias cosas tengo en mente cómo y tu papá la casa de los famosos stars obvio laura yo necesito que hablemos chisme 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 que lo vieron de nuevo supuestamente compartiendo en un hotel en el lounge en el lounge no era con la familia estaban todos pero es que yo no entiendo qué fue lo que pasó es que yo no entiendo tampoco de verdad hay relaciones que son tan raras o sea se amistan se casan se descansan se vuelven a casar es que de verdad yo digo qué pasa es todo loco tú eras fan de ello no la verdad no yo sí yo no yo quería que funcionara yo era fan de Jailín y Tecache me gustaba esa pareja pero ella también no sé la verdad los entretelones cómo serán no si vosotros lo conocen carabemos pero no saben sabemos ¿verdad? no pero ay no sé la trataba como una reina me gustaba como Tecache trataba a su hija a Cataleya me gustaba como que los videos que se veían pero tuviste la que le tiró la respuesta la canción sí un poco fuerte ¿no? qué fuerte y dice y dice él no te lo tomes personal porque esto no es personal esto es de trabajo me encanta como lo que estás haciendo y sigue triunfando pero ¿dónde uno cruza la raya? ¿dónde uno cruza la raya? porque la canción entera es una anécdota personal exacto es su vivencia con ella exacto con nombre, apellido dice Anuel de todo 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 ¿dónde uno pone la raya? ¿dónde uno dice hasta aquí llegamos? yo creo que cuando tú todo lo muestras como lo he mostrado yo siempre en videos y toda su vida y todo lo demás pelean ay nunca me olvidaré y ahí correteándolo con un palo o sea cosas de locos de locos este ya no es obvio que te pones a que cantas y que líneas ya prácticamente tu vida está en todos lados pero tú no la protege la privacidad tú la estás ventilando y vives de esa y vives de esa porque gracias a esa privacidad que ella ha tenido tanto fama ¿no? a todas esas peleas es parte de parte de porque la gente la quiere muchísimo la gente se acogió como cariño a ella mi hija sobre todo mi hija menor Alejandra no sabe cómo la quiere me dice mamá pero ella ha luchado ella ha salido adelante y ella ha hecho de todo para llegarle o sea da como ternura a mí como mamá me da como ternura me provoca abrazarla dime dime ¿por qué es que tú nunca tan bella? ¿qué es lo que de verdad? ¿por qué es que yo no entiendo? yo todavía no lo asimilo y le tuvimos en el show hablamos de eso en vivo tú desde aquí de México y yo en el show pero yo ¿qué fue? es un amor tóxico ¿pero hay amor o no? sí yo le tengo cariño a Nurka o sea a ver ¿qué te digo? Nurka es una heroína una niña que quita el novio nuevo ¿por qué tú te ríes Laura? tiene su amor bueno está bien está bueno es colágeno colágeno pero hay varios tipos de colágeno yo yo tengo una ¡ay no ya! pasa Laura Bozzo ahorita vas a hablar de Medellín no 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 ya cállate ¿qué es lo que tú vas a decir de Medellín? es que el Charlie el Hotel Charlie colágeno si usted entendió usted escriba porque yo no entendí nada ni del colágeno ni del Medellín dije los colombianos en Medellín son espectaculares espectaculares ¿cuál ha sido el hombre la nacionalidad de hombre que te ha tenido más loca que la vida? más loca ¿sí como que te gusta tú diciendo los hombres del país bueno venezolano ¿en serio? fue el primer novio yo estaba como loquita perdí la noción ¿tú sabes cómo decimos los dominicanos? asfixiado como una perra asfixiado como una perra así estaba yo asfixiado ¿y qué pasó con el venezolano? y nada nos distanciamos yo tuve que regresar de Venezuela a Perú él le vino un cáncer no fue muy triste murió ¡ay qué pena! pero después ¿qué te digo? los hombres en todos lados son la verdad ¿y tú tienes novio ahora? no ni que estúpida yo prefiero un perro el perro y la ¿qué pasó con el colágeno? no es el colágeno ya me lo inyecto ya me lo inyecto en la cara bueno no sé qué irá a pasar después no, no sé no, claro pero en este momento está aquí en este momento son inyecciones de colágeno en la cara si un hombre te quiere conquistar ¿cómo debe ¿cómo debe un hombre conquistar a Laura Boso? ay no sé hermana yo soy difícil ¿de verdad? si además soy una pesada ¿tú eres tóxica? ¿tú eres tóxica? soy súper no la reina de las tóxicas M acá aquí M lo que es mío no puede ser de nadie soy enferma de celos hasta con mis chicas ¿de verdad? celosa full entonces y encima adicta al trabajo hermana entonces ¿en qué momento? no tengo no tengo momento todo el día estoy pensando en el trabajo en el trabajo en el trabajo entonces obviamente tú tenés estoy jodida antes de cerrar esta conversación que puede durar años porque yo estoy feliz aquí contigo si ustedes me ven el voz el actitud yo estamos felices estamos apenas florece esta conversación pero obviamente tenemos que hablar de la noticia que salió de tu país y fue de la muerte de Fujimori este hombre marcó un antes y un después en la política definitivamente para ti como Laura Bozzo ¿cómo te enteraste de la noticia? ¿qué significa para ti esa noticia? bueno mira lo primero que debo decirte es que yo era enemiga de Fujimori yo no estaba de acuerdo con muchas cosas de él ni con su forma de gobierno ni nada y lo dije pero lo que a mí me hizo darle un valor fue la lucha contra el sendero luminoso porque yo fui víctima de sendero mi departamento bueno yo no toda la calle de Taranta en Miraflores se destruyó murió muchísima gente yo no bueno gracias a Dios yo no estaba en mi casa ni mis hijas tampoco pero eso me hizo pensar ¿me entiendes? que sí hay cosas que hizo muy mal definitivamente pero hay cosas que hizo muy bien porque yo con eso si hablando ahora sinceramente te digo vale más la vida de un terrorista que la vida de un ser humano porque a él lo condenan por lesa humanidad por la lucha contra el sendero luminoso porque sendero mató 67 mil peruanos torturó decapitó es decir mucha gente salió del país en esa época entonces yo simplemente agradezco a el expresidente Pugimori la lucha contra la subversión lo que no significa que avale las cosas que hizo ni la corrupción ni nada de las cosas que hizo porque primero yo no soy política no tengo la menor idea de nada y segundo no me toca pero sí la lucha contra el sendero la agradezco porque yo soy agradecida Laura y ahora que tú lo mencionas la política vaya hermana yo estaba encaminada para eso ay ¿qué pasó? yo estuve justamente elegida y todo lo demás me hicieron una entrevista y me decidí por la televisión porque yo soy muy a ver imagínate una loca como yo que dice todo lo que piensa en la política causa una guerra mundial por la paz mundial y tú por la paz mundial por la paz mundial decidiste no voy a dar ese paso esa tecla no la toco mejor me voy a decirle desgraciado a todos los hombres que se aparezcan exactamente mi madre cuando me dijo Laura ¿qué cabeza cabe? yo soy doctora en Derecho y Derecho pero amigo tú no mamita tú la política no nos vas a mandar a una guerra esto es seguro que nos mandan a una guerra entonces por la paz mundial decidiste seguir otro camino la televisión Laura muchísima ay te digo una cosa nunca has perdido la esperanza de hacer una serie de programas en Dominicana unos cuantos programas yo conozco especiales yo conozco por favor en serio tú sabes dominicano háblame en Dominicano tengo que ir no pero tú tienes que hablarme en Dominicano cuando tú llegues yo te dices ey que lo que ey que lo que tú ves tú ves dime lo que hay dime lo que hay dime lo que hay llevo la mamá de la mamá llevo la mamá de la mamá la toleta la toleta la matatana la matatana la reina la reina aquí no hay nada acá no hay nada es que la matatana la matatana Gracias.